Técnicas en oclusiones totales crónicas R-CART o CART reverso paso a paso. El CART reverso es una técnica que forma parte del algoritmo híbrido. Requeriremos un sistema anterogrado y un sistema retorado que buscaremos alojar ambos a nivel de la oclusión total crónica, tanto en CAP distal como CAP proximal. Y es justo aquí donde se inicia propiamente dicho la técnica. Así que buscaremos alojar una guía a nivel subintimal distal a la oclusión de manera anterograda. De manera retorograda buscaremos alojar la guía también de manera subintimal a nivel de la oclusión. En este punto tendremos dos guías distintas, anterograda y retorograda, en diferentes planos de disección. El objetivo del CART es generar un solo plano de disección para ambas guías y así facilitar la reentrada a luz verdadera, para la cual debemos alojar un balón a través de la guía anterograda. Insuflamos el balón en el área subintimal, con lo que esperaremos juntar a ambas guías en un solo plano de disección. Paradójicamente, la diferencia entre el CART reverso y el CART convencional es que en el convencional, el balón que se insufla pasa a través de la guía a retorograda. Y en el caso del CART reverso, el balón que hemos insuflado pasó a través de la guía anterograda. Retiramos el balón. Con la guía a retorograda, cerramos el CART, buscando el mismo plano de la guía anterograda, para rentar con ella a luz verdadera. Y terminamos la técnica. Ya en luz verdadera, buscamos cambiar a un sistema anterogrado. Para cambiar a una guía de tipo segura. Y así, poder continuar con una angioplastía de tipo convencional.